Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, continuamos con las recomendaciones de juegos de terror de octubre, como todos los años, para no romper con la tradición, porque sí, octubre es el mes del terror. Y en este caso, vamos a hablar de un juego indie que salió hace poco, y que me sorprendió por dos cosas en específico. Ya que, uno, fue visto por una sola persona, y dos, en Google Games está más barato que una taza de café. O bueno, al menos lo estaba porque ahora lo subieron de precio porque me demoré como mil años en subir esto. Pero bueno, sigue estando barato y eso siempre es bueno, ¿cierto? Porque sí, estoy hablando de Hollow Body, desarrollado por Headward Games y lanzado el 12 de septiembre en Steam y Google Games. Y la verdad es que en esta sección habitualmente hablo un poco de la historia del desarrollador, del juego y de todo el proceso de creación, pero la verdad que no hay mucho que hablar, ya que se trata de un developer en solitario, que en total ha lanzado solamente tres juegos. Guard Duty, que es una especie de aventura gráfica en el estilo de juegos clásicos de los 90, Chasing Static, un juego de terror psicológico en primera persona, y Hollow Body, que es su juego más reciente, el que es descrito como una historia de terror tecnoir corta, ambientada en una ciudad británica abandonada. Y debo decir que esa descripción es bastante precisa, ya que se trata de un juego de survival horror a la antigua, que me recuerda a clásicos como Silent Hill y Resident Evil, entre otros. De hecho, si no supiera que es un juego moderno, posiblemente podría creer que fue lanzado en los tiempos de PlayStation 2, ya que parece como si fuera sido arrancado de esa época. Pero bueno, como siempre, vamos por partes. Y empezando por los gráficos, que, como dije antes, me podrían haber engañado con que esto es un remaster de un juego de PlayStation 2. Porque sí, su estilo encaja completamente con dicha época. Esto ayuda a darle una apariencia un poco más lúgure, con escenarios que giran en torno a lugares urbanos abandonados, y a cavernas profundas, que creó sus lugares perfectos para desarrollar un juego de survival horror. En ese sentido, lo mejor que tiene este juego son sus escenarios y su inspiración tecnoir, que refleja de forma creíble un ambiente futurista y post-apocalíptico. En contraste, creo que no puedo decir lo mismo del diseño de personajes, ya que no es muy inspirado, siendo este el aspecto más débil de todo esto. Y, no me malentiendan, no es que los personajes se vean mal, pero creo que sí les faltó un poco más de variación en los enemigos, contando con solamente unos 3 o 4 monstruos distintos a lo largo del juego. Una historia distinta del sonido, que creo que cumple muy bien sin tener puntos débiles, como ocurre con los gráficos. Acá se utiliza la regla de menos es más, ya que nos encontramos con una banda sonora limitada, dándole más importancia a los efectos de sonido, y utilizando momentos de silencio, cuando es necesario para realzar lo desolado de los escenarios del juego. Incluso el voice acting es más que decente, cosa que no puedo decir de la mayoría de los juegos de los que Hollow Boy toma inspiración. En ese sentido, tanto los gráficos como el apartado sonoro del juego contribuyen a crear una ambientación que se apega a lo que se busca, ser un survival horror con influencias tecnoir, con aspecto de la época de PlayStation 2. Pero nada de esto funcionaría si la jugabilidad no lo acompañara, y lo bueno es que en este caso sí lo hace, entregándonos algo que en general se siente como una leve evolución de los survival horror de la década del 2000. Y como en todo survival horror, tenemos armas seleccionables, ítems por encontrar, puzles por resolver, mapas por descubrir, e incluso una confrontación con una especie de jefe final que cambia un poco la dinámica del juego. Esto efectivamente lo hace un poco más interesante, rompiendo la monotonía que se genera en algunos momentos debido a la poca variación de enemigos, que, como dije antes, podría definir como uno de esos puntos débiles. Otro punto débil sería que a veces los mapas se sienten un poco desolados y vacíos, pero creo que esto es más por diseño, debido a tratarse de un mundo post-apocalíptico desolado. En resumen, puedo decir que la jugabilidad no es perfecta, pero que se encuentra muy por encima del promedio de lo que se podría esperar de un título indie desarrollado por una sola persona, manteniendo además un buen nivel de calidad durante las 4 o 6 horas que les va a tomar terminarlo. Lo que finalmente nos lleva a la historia. Y acá entramos en spoilers, así que si quieren jugar esto, les recomiendo saltarse a la sección de opiniones finales. Ya les avisé, spoilers en 5, 4, 3, 2, 1. Y en simple, la historia gira en torno a Mika, la que debe buscar a Sasha, su pareja, la que se perdió buscando a su colega Mark en una zona infectada por un patógeno mortal. Por lo mismo, Mika tomó una medicina contra el patógeno que es efectivo solamente por 24 horas, para luego adentrarse en la ciudad de Branson con la intención de encontrar a Sasha y traerla de vuelta con ella. Para todo esto cuenta con la ayuda de su amigo Tax, que él la ayudó a entrar en la ciudad y con la que se comunica a distancia a lo largo del juego. Además de esto, a lo largo del juego nos explican de la historia detrás del patógeno mortal, en que tuvo su origen cuando la compañía Sherwood intentó remodelar la ciudad hace 60 años, instalando una línea de metro llamado Metrolink. Y por lo visto, además de destruir la calidad de vida de la gente de la ciudad, donde más ha pasado eso, esto sirve de fachada para el ya mencionado patógeno, que tuvo un origen desconocido y que causó una cuarentena masiva. Y durante esta cuarentena, el virus se esparció, convirtiéndose a los habitantes en las criaturas químicas de evadir o matar. Nótese, todo este proceso fue documentado por la compañía Sherwood, los que además vieron como algunos de los individuos sanos se aislaban para no contagiarse, mientras otros decidían quitarse la vida por no poder salir de la ciudad debido a la cuarentena obligatoria. Y de nuevo, ¿dónde he escuchado esto antes? Y es que en el fondo, todo esto fue causado por Sherwood y su remodelación, ya que el Metrolink causó la salida de una entidad conocida como Mother, la que busca liberarse de su confinamiento subterráneo. Sherwood también estaría consciente de esto, ya que todo fue hecho por ellos para investigar una posible nanotecnología capaz de eliminar el envejecimiento, pero al hacer esto, habría liberado a Mother y su patógeno. Por lo mismo, Sherwood habría instalado murallas gigantes alrededor de Bransdown para que Mother pudiera ser contenida, ya que tomó la vida de los residentes de Bransdown, usando además sus poderes telepáticos para atraer a la gente curiosa que se acercaban al lugar. Y todo esto sería la razón por la que Sasha se infiltró en Sherwood en primer lugar, ya que estaba investigando lo que había ocurrido, porque en el incidente inicial habrían muerto sus padres. Pero como no sabía de la existencia de Mother, no pudo prevenir caer ante ella, lo que también ocurre con los protagonistas en uno de los finales del juego. Porque sí, en el final que posiblemente todos obtendrán, que se llama Reunion, Mother logra engañar a Sasha, Mika y Tax, atrapándolos en su núcleo. También se va a entender que nunca podrán escapar de ahí y que Mother seguirá extendiendo su alcance cada vez que alguien se ha perdido por su telepatía, hasta que podrá expandirse por toda la Tierra 24 años más tarde. Además tenemos el final Reuben, en el que Mika escapa gracias a alguien que salvó en su camino. También logran salvar a Tax, pero Sasha parece no haber sobrevivido. Luego Mika es interrogada por Sherwood, los que intentan averiguar qué descubrió sobre Mother. Y en el último final, tenemos una recreación del final de perro de Silent Hill 2, en el que Mika y Sasha son salvadas por un perro. Random, pero al menos un final feliz. Así que bueno, después de todo eso, puedo darles mis opiniones finales de Hollow Boy y explicarles por qué lo recomiendo. Y honestamente, creo que si bien no es perfecto y que su historia es bastante confusa a ratos, su apariencia, su ambientación y lo similar que es a clásicos del survival horror, hacen que lo recomienda a cualquiera que quiera jugar algo en este estilo. Además, también tengo que darle puntos extra por tener una pareja LGTQ y no darle mayor importancia a eso en la historia, algo que me parece hasta raro en los tiempos que vivimos. Y bueno, de más está decir que no deberían esperarse un juego triple A, cuadruple A ni nada por el estilo, pero considerando que se puede encontrar por unos 10 dólares, que tiene una duración decente que es de 4 a 6 horas y que es sólido durante esa cantidad de horas, bueno, no puedo no recomendarlo. Y como dije antes, es sorprendente que una sola persona haya hecho esto, por lo que definitivamente voy a estar atento a lo que Headward Games nos entregará en el futuro. Dicho esto, ¿han jugado Hollow Boy? Si lo jugaron, ¿qué opinaron de él? Pueden dejar su opinión en los comentarios y bueno, sin más que decir, me despido, espero que estén muy bien, será hasta un próximo video, adiós. Y qué increíble que en 2024 sea un punto a favor que no nos refrieguen en la cara una relación LGBTQ en un juego. Qué tiempo en los que vivimos, ¿no?